No voy a ir ¡Vete! Vale No, pero Al final es eso Es que sobre cosas que ya han pasado en la historia Guay, pero Es que en los DLCs concretamente Sí que Ni siquiera me los he pasado yo Con lo cual no sé a qué nivel ¿Sabes? Puede estar conectado o no Así que yo por si acaso Ahí y hago ¡Ja! ¿Eh? ¿Por qué? Tengo trabajo aquí No puedo dejar a los atenienses así Puedes proteger a Aspasia sin nosotros Déjanos a Atenas Han tomado la ciudad Esta ya no es la Atenas que conocíais Por eso debo quedarme Para empezar de cero ¿Seguro? Viví como un ateniense Y pienso morir como un ateniense Haced algo por mí entonces Por supuesto Buscad a Fede Y enterradla como merece Todo cuanto merece Y más Por favor Gracias Hay que partir, Cassandra Espero volver a veros a los dos Vivos A poder ser A poder ser Y Atenas No tienes por qué disculparte Por nada Hice lo que pude para proteger a todos Nadie cree que no, Cassandra Pero el culto de Cosmos tenía un plan que no supimos ver Y atacó en el momento adecuado Les oiré pedir clemencia a todos antes de matarlos Llegará el día Ahora miremos al futuro ¿Cuál es tu rumbo? Esperaba que tú me ayudases Sí, claro Esa mujer Fénix Su barco se llamaba Canto de Sirena Fénix Sí, la conozco Lo último que sé Es que atracó su barco en la isla de Naxos Luego iremos a Naxos A ver a Fénix Ok Naxos Vale, no hay principales por ningún sitio aquí ya, ¿no? Bueno, sí Está esta, pero Todo a su tiempo Vale Vale Pero es eso Luego otra cosa que me molesta mucho ¿Vale? O sea, me Le estoy pillando el truco a esto de jugar con teclado y ratón Pero siento que no puedo estar jugando todo lo cómodo que podría estar jugando ahora mismo con un mando La verdad El poder moverme, gesticular y volver rápido a todos los controles Es una cosa que he hecho mucho de menos Luego, pero pues Con un cable no me gusta jugar Luego, pero tienes adaptadores que cuestan 60 pavos Aparte de los 60 pavos del mando ¿En Xbox? No ¿Cómo que no? ¿Yumi? ¿Los mandos de Xbox? ¿Y cómo se conectan? ¿Por Wi-Fi? ¿Y torres no tiene Bluetooth? Creo ¿O sí? No, no No puedo conectar aquí por Bluetooth nada ¿No? ¿Cómo? No, pero de todos modos Es que ya te digo Ya, ya es un paso más Mirar si No sé Es que hay un montón de cositas ahí Que es como que Venga, a tope Y luego digo ¿Sabes? Yo ya te digo que Yo personalmente Me suelo agobiar mucho en el ordenador Por toda la cantidad de cosas que tengo O sea, irónicamente Irónicamente puedo decir Que soy una persona que contra más cosas tiene Más agobia Menos felices No te quejes Que tienes no sé cuánto No sé qué Y no sé cuánto Y yo en plan Ya, pero No gusta Fuera Hostia, si me acuerdo yo En la época de fotografía Cuando tenía pasta No miraba directamente a la cuenta bancaria Nos acercamos a Maxus ¿Estás en ordenada? ¿Nerviosa? ¿Qué le voy a decir? Darsal Has recorrido media helade para encontrarla No tienes que decirle nada Porque estés allí Es más que suficiente Pero, ¿qué pasa así? Ay, decepcionada Escucha ¿Quiere madre querría una hija tan valiente y leal como tú? Si fuera tu madre Yo estaría nerviosa ¿Eso crees? Estoy seguro Ahora, ve a por ella Ya has esperado demasiado No, pero Al mismo tiempo No está con... No sé Es que al final es O se controla todo con mando O se controla todo con ratón y teclado ¿Sabes? Me gustan las cosas separaditas Sangre o cambio Fénix tiene que elegir El trabajo del artista está en todos lados Su disgusto ha quedado patente Respondamos con armas Así no habrá más insolencias Tienes que pensar antes de actuar Esto es política Por muy tentador que sea actuar por instinto Los rebeldes quieren llamar la atención Deberían recibir la que merecen Es lo que había pensado Y nadie mejor que tú para prestársela Dime dónde están Y acabaré con esto Fíjate en el pigmento con el que ha pintado Es un color peculiar Y solo conozco a un artista que lo use Por lo que he oído Vive en una cueva en la cascada de Rutsuna Los artistas tienen una gran sensibilidad Pero este está muy enfadado En la ciudad creen que se acerca una guerra Y no se equivocan Pero piensan que es Fénix La que nos empuja al desastre ¿Son todos los murales tan sútiles? Más de lo mismo Amenazas de muerte El polvo de Naxos se tiene que asentar O matarán a Fénix Para poner a otro Arjonte Lo detendré No podemos responder a sus amenazas con violencia Solo echaríamos más leña al fuego Si eso es lo que quieres Es lo que ella quiere Fénix quiere luchar por el pueblo No contra él Tú encárgate de que no vuelva a haber más murales Y encima lo llamarán arte Esto es de quienquiera que escribiese el mensaje Se lo llevaré al mercader de arte ¿A que hay otro? Este color es muy peculiar Debería preguntarle al mercader de arte Que puede haberlo vendido Debo hacerte unas preguntas Dispara Es temporada baja He encontrado fragmentos de piedra Cerca de la pintada ¿La reconoces? Eso, amiga mía Es Esmeril Se usa en varias disciplinas artísticas Pero en ese estado no creo que vaya a sacarle brillo a nada Esmeril ¿La piedra? ¿Alguien, Naxos? La extraen en la cascada de Rutsuna Este pigmento solo lo he visto en la pintada ¿Lo ha comprado alguien últimamente? Mmm Ahora que lo comentas Me acuerdo de un hombre que preguntó por él ¿Solo uno? Sí, si no recuerdo mal No tenía cuando preguntó Parecía impaciente Y quería saber si lo vendía a alguien más ¡Ay! Vamos a poner una cosa Encontré esta cerda pegada en el pigmento de la pintada ¿Te resulta familiar? Muchos artistas de Naxos Usan el pelo de animales salvajes Para fabricar sus pinceles ¿De qué animal es esta cerda? Es demasiado larga para ser de ciervo He oído que los más aventureros Se los hacen con el pelo de los osos de la isla En mi opinión están locos Pero ya sabes cómo son los artistas He puesto un cojín Para estar cómodo ¿Qué me estaba haciendo? ¡Pupa! Vale Hostia Casi la lío Casi activo el modo escudo Ese que me dijiste Ese que me dijiste No lo actives Nunca Que pues casi lo activo No sé qué hubiese hecho Pero Casi Gracias Erroso A lo mejor compras algo la próxima vez Vale Vale Hostia Vale O sea Ya sé Ponerse Ponerse muy Exquisito ¿No? Está entiendo Te encontré Ahí Oli No hace falta Lo podemos A ver Vale 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 ¿Sabes para qué es eso? Ya sé para qué es eso Ya sé para qué es eso Nunca te ha pasado O nunca has visto De un ataque De un raid De odio O cualquier cosa así Eso es más común En 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 Estados Unidos Bueno En América En general Porque también lo he visto De latinos Pero con eso Básicamente Lo que estás haciendo Es Eh Me has hecho una raid Con tantas personas Me da igual La gente Que Que no lleve Un mes aquí Te voy a poner Encima los 30 segundos Y Solamente Tal ¿Sabes? Anda Ahí estás Te he estado buscando ¿Quién eres? Me manda Fénix Para encontrar Y detener Al artista A ti Has venido a matarme Eso Depende de ti Mis dios Por favor Fénix es una gran líder Dile que lo he dicho Yo soy solo la mano No la mente Entonces eres una oveja cobarde Escribes cosas En las que no crees No imaginaba Tal repercusión Dime ¿Por qué lo hiciste? Por encargo Me contrataron Unos soldados Tienen poder Prueba tú A desafiar a gente Como ellos Yo lo haría No soy débil Mis dios Soy solo un artista El arconte Me prometió Una cantidad obscena De dragmas Y mira Donde te ha llevado Pararé Te lo prometo Ni una palabra más Has cometido Un gran error Espero que reconozcas Tu culpa Claro mis dios Claro Mira mi contrato ¿Puedes comprobarlo? Aquí hemos acabado No volverás a saber de mí Ok Me acuerdo Dar cuenta De que el chat No ha tirado para abajo Ahora Daré por hecho Que es por eso Porque eso Fue un problema serio Y no había Ninguna forma De remediarlo Más que Poner manualmente Esos modos ¿Eh? ¿Qué? ¿El chat qué? ¿El chat qué? ¿El chat qué? Sí Sí Pero tardas más O sea Con eso es Un botón Y lo tienes Todo En uno Hola Buenas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No me intimidan Hay que aprovisionar Y doblar las patrullas Si vienen de paros Quiero conocer el momento En que lleguen a ti Sí Arconte Por favor Los mercaderes Comparto tu preocupación Pero lo más importante Es proteger la ciudad Y las minas Marchaos Ah Con ese estelian Se acabó la reunión Casandra ¿Cómo? Todavía te veo cayendo Cuando cierro los ojos Pensaba que te había perdido Alexios está vivo Lo tienen ellos ¿Verdad? Reconstruí mi vida Desde Las cenizas Y ahora me dices Que estás viva Que estáis vivos Los dos Eres tú de verdad No es una ilusión De los míos No Te he encontrado Tu hermano Hay que recuperarlo Ya es demasiado tarde Una vez te di por perdida No sucederá más Pero Pero ¿Pero cómo? Tengo Muchas Preguntas Yo también Tengo Hazlas Responderé A lo que sepa ¿Qué te pasó en Arbolide Después de esa noche? Encontré a tu hermano Y acudí a un joven sanador Hipócrates Te creía muerta No podía soportar perderos A los dos Hablé con él No hace mucho Aún Lo recuerda Los sanadores de Asclepio Me dijeron que Alexios Había muerto Erais lo que más quería Pero vivía Te mintieron Se darían cuenta De lo especial que era Y lo entregaron al culto ¿Cómo que era Especial? ¿Qué pasa? Un pelotón de paros Acaba de atracar en la cueva Un grupo pequeño Serán unos doce Malaca Timo Reúne a las tropas Tus preguntas Tendrán que esperar Quiero ayudar ¿Eso es que sabes usar un arma? He mejorado Con los años Bien Ven ¿Quién nos ataca? Paros Al otro lado de la bahía Parece que Silano Quiere tener el monopolio Del marco ¿Por qué ahora? Siempre hemos tenido Problemas con paros Esperaba un ataque Pero no tan pronto El tiempo de dialogar Ha terminado Los aliados Suelen olvidar Sus compromisos Cuando se presenta La oportunidad ¿A ver? ¿Por qué trabajas para Sparta Con todo lo que ha ocurrido? Paros se alió Con los atenienses Lo cual me dejó Pocas opciones Necesitabas ayuda Una rivalidad Con paros Es una cosa Pero lo han convertido En una guerra Su alianza con Atenas Era demasiado Para Naxos Por sí sola Ah, vale Pero sabe que Ah, pues sí Ya has notado El olor Ya has notado Del comandante ¿Verdad? Me dijeron que es De una herida rara Y por eso siempre se va A vallarse Agáchate 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 Bueno, bueno. Y en sigilo Técnicamente Ha sido en sigilo Siempre hubo rivalidad entre las islas Además, Naxos controlaba a Paros y Andros Y envidian a nuestros artesanos ¿Y ahora? Creen que se merecen una expansión Su oligarca quiere que extiendan las alas Pero se las cortaremos antes de que lo consigan No saben con quién se las están viendo Me recuerdas a Nicolaos Luchas como él, con astucia y tenacidad Estaría orgulloso de ti No he olvidado nunca lo que me enseñasteis Tuve una buena educación Quería que fueses imparable Y lo eres Quiero saber de mi verdadero padre ¿Quién te lo dijo? ¿Alguien? ¿Nicolaos? ¿Le viste? En Megaride Sí Nicolaos era tu padre Fue él quien te crió Pero su amor por Esparta le cegó Habló de otro hombre ¿Qué puedes decirme sobre él? Deseaba que nunca tuvieras que conocer la verdad Pero debes saberlo si queremos detener al culto ¿Cómo dices? Vino a mí antes de conocer a tú A Nicolaos Hace mucho que no sé de él Saber no habría hecho nada más fácil Tenías derecho a saber la verdad Intentaste hacer lo correcto Como cualquier madre No entiendo la fijación del culto con nuestra familia Tienen varias razones cielo ¿Acaso les hemos hecho algo? Ahora que estamos juntas se trata más de lo que podríamos hacer Nos teme Tus ancestros siempre han sido un estorbo para ellos Se propusieron eliminarnos para poder llevar a cabo sus planes Si temen a nuestra familia Nos unen Te marchaste de Esparta ¿Pero cómo acabaste en esta isla? No podía seguir al lado de Nicolaos Tenía que irme de Esparta ¿Por qué aquí? Encontré una oportunidad de ayudar De crear algo Me eligieron para gobernar y proteger la isla de aquellos que quieren hundirla Has hecho grandes cosas Naxos tiene suerte de tenerte al mando No ha sido una tarea sencilla Pero estoy orgullosa Es triste que no haya más...